No va a pasar nada Ciudad de México, el Universal, Andrés Manuel López Obrador rechazó crisis financiera, de evaluación o intranquilidad de inversionistas si se descarta la opción de seguir con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, en Texcoco. No hay nada que temer, dijo al convocar a participar con libertad, sin manipulaciones, en la consulta que inicia mañana sobre la ubicación del Naim. En un video en Facebook, el presidente electo sostuvo que no va a suceder nada, para meter miedo se habla de que pueden haber desequilibrios macroeconómicos, problemas en la bolsa, devaluación, nada de eso. ¿Por qué? Porque nos vamos a entender con las empresas contratistas, además no son muchas las que están trabajando en el lago de Texcoco, son como cinco grandes empresas. Voy a hablar con los empresarios para garantizarles que van a seguir bien de sus contratos, señaló y que aseguró que como ya hay información, ya no hablarían pro o en contra de las opciones sometidas a sondeo. Empresarios después, en la décimo sexta edición de la México Cumbre de Negocios, el tabasqueño expresó que esta semana antes del resultado de la consulta voy a hablar con ellos, los empresarios, para darles completa garantía de que no se van a cancelar sus contratos, y de que el trabajo que están haciendo lo van a seguir realizando. Ya sea en el lago de Texcoco o Santa Lucía, es lo mismo, no habrá ningún problema. Lo segundo es que hay bonos que se emitieron, esos bonos tienen la garantía del impuesto que se le cobra al usuario del aeropuerto, el famoso TOA. Además el gobierno va a respaldar a los inversionistas o poseedores de esos bonos, añadió. López Obrador destacó que cualquier que sea la decisión, vamos a tener que intervenir pronto, que en el caso que se continúe en Texcoco se terminaría el nuevo aeropuerto hasta 2024, y si se construyen las dos pistas en Santa Lucía, cuando menos son dos años, tres y ya el actual aeropuerto no aguanta más. Desde luego va a seguir creciendo el número de usuarios, entonces, tenemos que implementar un plan emergente para usar más el aeropuerto de Toluca, que tiene actualmente una demanda de 600.000 usuarios al año, pero tiene capacidad para 8 millones de pasajeros, o sea, ahí podemos resolver el problema, dijo. Mas no dejar de contemplar Puebla, Morelos, Querétaro, todo un plan emergente para resolver por qué necesitamos atender la saturación del actual aeropuerto, pero no va a pasar absolutamente nada, van a salir bien las cosas, y se van a garantizar las inversiones y contratos, manifestó. ¡Gracias!